Así quería mirarte perdiste la partida Recuerdo de aquel día que tanto te rogué Que no te fueras, que me escucharas Y que me amaras sin interés Que no te fueras, que me escucharas Y que me amaras sin interés Fue verdad, los dos perdimos Pero tú perdiste más Porque como yo te quise Nadie te querrá jamás Porque como yo te quise Nadie te querrá jamás Ahora podrás casarte Vivir ya de ilusiones Que yo con mis canciones Y nunca creas que es por despecho Tampoco celos por ti mujer Y nunca creas que es por despecho Tampoco celos por ti mujer Fue verdad, fue verdad, nos perdimos Pero tú perdiste más Porque como yo te quise Nadie te querrá jamás Porque como yo te quise Nadie te querrá jamás Nadie te querrá jamás Nadie te querrá jamás Tampoco celos por ti mujer